1, 2, 3, 2, 1, tiempo Las cámaras me están filmando Creo que dos, porque dos estoy mirando Pero tú no eres tan anticuado que eres anafrán Y en una tú te estás encerrando Sirve la pregunta si responde bien Respondo bien Otra cosa que tú no lo quieras ni hacer Nadie te puede entender Si no haces buena pregunta, ¿qué carajo te voy a responder? ¿Hace cuánto te están ocurriendo este tipo de colectivos? Me apoyan porque saben que nací de este nido En esquinas siempre he venido Y cuando era pequeño aquí gané mi primer colectivo ¿Y aquí? ¿Ahora qué hora parás? Cuando hay colectivos y cuando veo esas caras Me gustan su mirada, me gusta verlo en la grada Porque no son como tú que te gusta no lograr nada ¿Sabías que los amigos que te apoyan te meten cuchillo? No te meten cuchillo, eso pasa en tu lado, hasta en Trujillo Dicieron eso un par de niños Pero así en la vida le cito, siempre es un chiquillo ¡Vamos la misma energía! En 3, 2, 1 ¿Cómo te vas hoy? De puta madre Con la gente del boys ¿Cómo me vas hoy? No me importa a qué gane Me importa a qué evento voy Boys, ¿contra quién juega en la primera fecha? De verdad, no lo vi Eso no me hace mal Es más, tú le decías que es el mal Después de acá me hiciste paradero Directo para el hospital ¿Entonces eres hincha o fue populismo? Creo que los dos son los mismos Pero igual yo estuve en la barra A todos los casos Los verdaderos en sí se agarran a polazos ¿Fuiste al estadio a ver a qué tipo? No me acuerdo, era muy chico Me llevó mi viejo en la nota Me llevaba a estadios y nunca me enseñó a jugar pelota ¿Tienes Alzheimer? No Pero de repente, ahí ves Que no tengo Alzheimer Si siento, no necesito tenerlo Para saber que ya la gané más tiempo ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo te gano y lo presiento por lo que tengo Me voy volando hasta la isla, hasta el Lorenzo Ya no te acuerdas cuando era chihuadito Te agarraba en tus comienzos Tranquilo, hoy es mi hermano Te demostramos el arte peruano Yo no le tengo miedo a tu mano Él es mejor jurado que mejor hermano Pero la verdad que me da igual Lo que quiera nombrar Yo puedo estar en cualquier nacional Pero este niño, ¿cómo piensa que me va a ganar? Si no estamos igual, a igual Él me ganaba en mi comienzo Pero no en una recta final Recta final Si no le encajas Genialmente tú me la rajas Pero igual no son las bajas Si te dicen que te dan el cupo Si en chucha no baja Yo si bajaría, bajaría Invertería en mi pasaje Con lo que tengo yo que traje Viaje despierto porque me gustan los paisajes Los paisajes al parecer eso no Porque no me contestó Con la clavada del voice Porque todo se olvidó Algo que se pasó El cupo me lo dan Si no soy de Villa Soy San Juan San Juan es de Dios Mejor Dios que sea de San Juan En las improvisaciones No vengo de la gente rosada Que yo vengo de los barracones Yo vengo de la gente de Callao Y de los callejones Y me pongo mascarilla del voice En barrio de cagones En barrio de cagones Y acá también son de alianza La mascarilla Porque no te la pones Ah, puras palabras Pocas acciones Así mejor no hablas Es que se quedó en mi cuarto Y yo lo sospecho Justo hoy día lo lavé Lo extendí en mi techo El polo lo tengo en corazón Lo saqué provecho Para que el polo sobe en mi corazón Tenía que abrirme el pecho Tenía que abrirme el pecho Con el corazón abierto Siempre voy En cambio tú no sabes dónde estoy Que se le olvidó La mascarilla del voice Y justo por casualidad Justo lo tenía lavado hoy ¡SIMPOOO! ¡FOOTA! ¡Gracias! ¡Un aplauso para Ziggy! ¡Para Matienzo hermano! Lo voy a dejar hermano 5 versus Matienzo 4 ranking FMS Perú Ascenso 4 mil Ida Salvaje La cuenta de 3, 2, 1 4 por 4 3, 2, 1 3, 2, 1, tiempo Soy una rosa tranquila Quiero sacar la espina El kickback no contaba en la movida No, el kickback no cuenta y fue tu cuenta regresiva Te pregunté y no respondiste Triste, ya fuiste, para mí perdiste Yo tengo 24 y la guerrilla desde los 15 Tú rapeaste dos años y te pintó ¿En qué momento la sufriste? Cuando empecé, cuando tú ganaste Por Tom White igual que Gasper Cuando Mordecai y esa mierda en Red Bull ingresaste Que empezó desde niño pero hasta aquí llenaste Hablando de Gasper Y así quedas mal, no me des a alguien que llevo como 4 veces A una final Tranquilo, eso es real Le prometí en ese que iba a llegar Y no voy a dejarlo mal Lo dejas mal parado Porque te sigue esperando de este lado Sigues todo anticuado Estás respetando al que sí cumplió Tu sueño frustrado Pero, oye, puta que mediocre Mejor respeta mi cuerpo Que no me gusta que me toquen Tranquilo, ¿qué te espera? Yo soy diestro, ¿sabes por qué? Porque te pego con cualquiera ¿Cuál cualquiera? ¿Cuál es tu manera para destacar en la calle? A él no lo extrañen Al parecer Arcade está buscando a alguien Que lo acompañe Que lo acompañe Que lo acompañe Que no lo dañe ¿Y cómo no se puede mover? ¡Que alguien lo bañe! Tranquilo, carnal Todos saben que mi causa se cayó Porque tú le deseaste el mal ¡Rumbo a los 4.000 de FMS, loco! ¡Curados! Y aquí a la gran final En 3, 2, 1 ¡Réplica! Sinceramente no me interesa lo que está pasando Pero ya me está doyendo la cabeza Porque me vine carriando ¿Cómo me voy a sentir bien? Si me hacen sentir mal Por un mal que no causé No causé Causídate Causate de verdad Si no hiciste nada Aunque te hubieras ayudado a cargar ¿Ayudado a cargar? ¿Acaso tú estuviste? Tú lo llevaste al hospital Lo llevé al hospital Pedazo de Gil Y si te queres en real Acompáñame Que me voy a ir por ahí Por ahí tú eres idiota Este hombre parece El hombre es pura boca Tienes que ir Pero concaté de dos vacunas La cual era a las 11 Y yo me levanto a la 1 Con este tonto no me preocupo No trajo la del boys Sin piración Y no te vas a llevar el cupo No te trajo don del boys De no te dejo ¿Dónde estás? ¿Tan drogado? ¿Piensas que estoy? Está drogado Hasta tiene ojos celestes Pero más hincha del boy Creo que es Dexter ¿No te es Dexter? ¡No asoga! Mi viejo tiene ojos pardos Y no se droga No se droga Algo te explico Ojos pardos Y aún así No te ve bonito Entonces acércate Que me estás pirando mal Pirate con ojos de madera Te regalo Uno de cristal Tu viejo te mira fijo Tiene los ojos pardos Pero no te mira Como su hijo Ok, los tres Uno Atención Una vez Atención 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 Atención